La presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Macié, aceptó que debe de haber una racionalización y uso más eficiente de los recursos públicos en los partidos. Sin embargo, reclamó que la propuesta de Morena de reducir el financiamiento de los partidos pretenda debilitar a la oposición. He exigido que sea menos caro el sistema, digamos, electoral. Yo creo que nuestro sistema electoral ha evolucionado mucho en décadas de construcción, que al principio lo que se buscó privilegiar era votar de certeza en la organización de las elecciones y de los comicios, que hubiera un árbitro confiable, que este árbitro pudiese tener las capacidades para organizar las elecciones en todo el país y vigiladas y fiscalizar. Y se privilegió un sistema también de financiamiento público por dos razones. La primera, para impedir que el dinero de procedencia dudosa, y no a lo solo de la delincuencia, sino también de sectores de grupos de interés específico que pudiesen incidir en la democracia o en la toma de decisiones de quienes resultaran electos, pudiesen determinar el resultado electoral. Con imágenes de la Ocasas, información de Blanquistela Santos, Agencia Cuadratín, México. ¡Gracias!